En mi casa no hay iPod, ni iPhone, ni iPad, pero siempre iPad. Magicochi TV presenta... ¡Amor! Me recomendaron una película que parece que está re buena. Se trata de un tipo con bigotes que viaja a otro mundo. Sí, y en ese mundo tiene que salvar a una princesa y a su hermano perdido. Pero lo mejor de todo... Es que está grabada solo en una toma. ¿Te gustaría que la veamos ahora? ¿Probaste la nueva Speed de Sprint? ¿Estás hablando de una bebida energética? Sí, es la más rica de todas esas bebidas. ¿Y por qué me estás hablando de bebidas energéticas? Porque si no te tomas un Speed ahora, te vas a quedar dormido y me vas a dejar sola viendo la película. ¿Cuándo me he quedado dormido? ¿Cómo cuándo, mentiroso? Siempre que queremos ver una película, la empezamos y te quedas dormido. Pero no siempre. Siempre. Si hace años que no ves una película. ¿Cómo que no? Si siempre estoy mirando películas y series. Ver el inicio de una película y despertarse en los créditos no es ver una película. Vos pensás que no estoy mirando, pero estoy mirando con los ojos cerrados. Y los ronquidos son efectos de la película. El otro día vimos a Apple. ¿Te acuerdas? Sí, obvio que me acuerdo que la vimos. Ajá. A ver, dime. ¿Qué pasó con el acertijo? Ay, qué sé yo. No me acuerdo. ¿Por qué te dormiste? Tan solo una vez, pero igual la vi por partes. Sí, en 30 partes de 5 minutos. Bueno, pero esta película, pienso verla de una sola vez. Adam, ¿dónde te vas a quedar dormido de vuelta? Imposible. ¿Por qué ya me despertaste con esta ridícula idea de que siempre me quedo dormido? Bueno, dale. Vamos a ver tu película. Yo sabía que se iba a dormir. La jefa, lo que me compré... Antes de que digas algo, también me compré el ataúd. Te chingué, te chingué. Acepto, acepto que soy feo. Yo acepto eso. Pero si tú te das el tiempo de conocerme, ¿de verdad? Te vas a dar cuenta de que aparte de feo, soy imbécil. Cuando estornudas en público. Cuando estornudas solo. Cuando estornudas y nadie te dice salud. ¿Salud? Gracias. De nata. Cuando estornudas muchas veces seguidas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Cállate, cállate! Cuando estornudas en el supermercado. ¡Salud! Gracias, 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 gracias. Cuando estornudas a las 3 de la mañana. ¡Salud! Gracias. ¿Qué? No, pues, buh. Cuando estornudas frente a un borracho. ¡Salud! Cuando estornudas en 2020. ¡Tiene coronavirus! ¡Cámenlo! Mira, amor. Aquí dice que por una situación de supervivencia por frío extremo, lo mejor que se puede hacer es quitarse la ropa, abrazarse con los presentes y cubrirse con la ropa para que de esa manera se mantenga el calor. Imagina, ¿qué pasaría si estuviera atrapado en una montaña con una mujer? ¡Te mueres! ¡Te mueres y ya está! Porque si me entero que sobreviviste, te voy a matar yo. Sí, no, no, no. Yo por eso decía me muero y ya está. Busco novia, soy trabajador, cocino rico, no soy feo, bueno, no tan feo, bueno, soy feo, pero no tanto. No, olvídenlo, no busco nada. Lava los platos, por favor. Sí, mamita. Mamá, ¿qué haces? Y no, si ya, ¿para qué? ¿Ya los lavé yo? ¿Los lavé yo? ¿Los lavé yo? Ay, mamá, quiero ir a tocar el perrito. No lo vayas a tocar porque te muerde. Ay, mamá, yo quiero ir a tocar el perrito. No, porque te puede morder. Mamá, yo quiero tocar el perrito. No, que te muerde. Mamá, yo quiero tocar el perrito. Bueno, ok, anda y tocalo. No, ¿y si me muerde? Se le llama al pez que cae del cuarto piso. Mi amor, ahí viene el colectivo. No te olvides que si el chofer te pregunta cuántos años tenés, debes decirle que tenés cinco, porque si le decís que tenés seis, nos cobra el boleto. Bueno, mamá. Niña, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo cinco años. ¿Cinco años? ¿Y cuándo cumple los seis? Cuando me baje del colectivo. A ver, zanahorias. ¿Hola? Trae leche. ¿Por qué? Porque se acabó. Pero si tenemos leche en casa. No, estoy mirando la heladera y no hay. ¿Estás mirando mal? No hay leche. ¿Te digo que hay leche en casa? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En la parte de abajo? Estoy mirando en la parte de abajo y te digo que no hay leche. ¿Que sí hay leche? Solo hay un hueco enorme donde debería estar la leche, así que no hay leche. Ah, bueno, no hay. ¿Y eso? ¿Qué compras leche? No, que no hay leche acá. ¿Cómo no va a haber leche en un supermercado? Acá no hay leche, solamente carne. ¿Dónde estás? Estoy al lado de un cartel con una vaca. Ok, creo que estás en la sección de carnes. Tienes que ir a la sección de lácteos. ¿Lácteos? ¿Para qué? Para comprar la leche. Pero si la vaca está aquí. Pero la leche no. ¿Cómo no va a estar la leche con la vaca? Si la leche viene de la vaca. ¿Por qué ahí la vaca está congelada? La leche se vende aparte. Ah, claro. O sea que ahora es un DLC de la vaca. No. Pero por favor, trae leche que me quiero hacer un café. Pero si el café no tiene leche. El café con leche, sí. ¿Desde cuándo? Porque es café con leche. Es bien feito tu novia, amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Tranquilo, yo te defiendo, amor. Gracias, amorcito. Dices que es feo, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Amor? Tranquilo. ¿Que su mamá no lo quiso cargar cuando él nació? Sí. ¿Y qué? ¿Y cuando mi sobrinito de cinco años no quiere comer su sopa le muestro una foto de él para que coma? Sí. ¿Y qué? Así me gustan a mí. Con cara de lagartijas, feos, horribles, abominaciones de la naturaleza. Así me encantan. Amor. Pero, espérate. Pero vos no tenés el derecho de decírselo. ¿Por qué no lo conoces? Yo sí. Porque yo lo amo. ¡Ay! Despierta, mami. Acabo de mear la cama. Este eres tú. Este es tu nivel de maldad. Es exagerado para alguien de tu talla. Tenemos que arreglar eso. Cuando te conocí pensé que eras un chico raro y molesto. ¿Y? Y lo eres. No me voy a dañar. Tampoco se trata de sufrir porque ni que fuera a ver al presidente. Es más, el presidente lo entendería. ¿Hueles a c***ncito? Ya sé. Ya sé que huelo a c***n, papá. Bueno, yo nomás decía. Pero antes de salir a la calle, un abrigo. El día de hoy vamos a poner a prueba este truco que se supone que te ayuda a enamorar a la persona que te gusta. ¿Será verdad? ¡Vamos a ponerlo a prueba! Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a la persona que nos gusta. Después tenemos que llamar su atención. ¡Hola! ¡Yay! Y después, sin decirle nada, te quedarás mirándola a los ojos. Y por último, tienes que bailarle. Ay, ¿qué estás haciendo? Un millón de amigos somos ya. ¡Y wow! Como pudieron ver, todo es mentira. No funciona. Ella nunca te va a querer. Y al final los sueños se hacen realidad tanto que luches sin descansar ya somos dos millones más y al final los sueños se hacen realidad ven y sentate a disfrutar porque así mucho aventura sin parar.